Música 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 Hola hermanos, ¿cómo están? ¿Qué tal? Buenas tardes, estamos con Alex y con, ya ve ¿Qué pasó? Famosísimo, ya ve ¿Qué onda? Van a empezar un canalito No quisiera yo, este, correr La voz, pero van a empezar un canalito, entonces Entre nuestros dos vamos a tener un canal Enfocado a todo lo que es, bueno Enfocado a lo que es la biología y la biotecnología Pero se van a hablar muchos temas, tanto para Enfocados a nuestras carreras También enfocados hacia la vida animal, bueno Hacia el hobby que es bicheros También vamos a hablar de ciencia, vamos a hablar de este De varios temas, ¿no? Hasta de música Porque la música igual es una Tiene ciencia, ¿no? Entonces ahí vamos a tener Contenido muy variado, vamos a hablar de genética De varias cosas, ¿no? Para que se jalen al canal Y estén pendientes, porque también vamos a hacer Una que otra expedición, así que pues Va a estar bueno, va a estar bueno Aquí que la lo ponga Biopactyli, biopactyli oficial Ah, sí, biopactyli, sí brothers, ¿cómo ven? Pues ya iniciaron, yo les decía ya ve que se animara No quería, pero ya quiso, ya lo convencieron Ya me convenció Alex Entonces, este, pues los invito Que se pasen ahí a su canal, les vamos A dejar aquí el link, ¿al ratito hay video? Sí, al ratito ya sigue el video Pero empiezan a buscar ya para mañanita No hay ningún problema Y pues estamos, este, vamos al acuario Vamos a explicar nosotros como medimos Los TDS, el PH Y otras cositas Y, este, pues lo ven igual en un ratito más Muchas gracias brothers Bye Bye Hola brothers, ¿cómo están? Muy buenas tardes Hola Ok, el día de hoy Ya les había, ya teníamos este Pautado allí sobre estar midiendo Lo que serían las partes de los PHs Este tenemos, en primera Tenemos que este es un rango bajo 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 que nada más mide de De 6 a 7.6 Y este va de 2 en 2 O sea, va 2 punto Va 6, 6.2, 6.4, 6.8 Y así 7 Y este es un rango alto Ya vieron Este es más como Igual como para marinos El otro pues igual es como más para agua dulce Y este trae de 4.5 Otra ya 9 Y este va de punto, de punto 5 en punto 5 Va 4.5, 5, 5.5, 6 Tiene un rango más alto Entonces, bueno, ese es el rango alto Y ese es un, el rango, un rango corto Entonces, bueno, vamos a empezar Marlencita, este, ya lo ha hecho miles de veces Entonces, este, vamos a hacerlo Y esto sería como hacerlo a A la libreta Y después de ello Vamos a cerciorarnos Que yo no lo veo No, no, no Acá está, así Lo vamos a medir con esto Entonces, bueno, pues esta es la parte fácil, ¿no? Nada más llegamos Llegamos, lo metemos Lo metemos, le presionamos el botoncito Y ya nos da el rango De pH, en este caso, de lo que queremos Entonces, primero lo hacemos Como bien nos enseñaban los maestros Primero, este, con la libreta de las matemáticas Y luego ya Podíamos utilizar, este, la calculadora Y, este, pues aún no sigo ¿Alguien me puede decir Dónde podemos utilizar un trinomio cuadrado perfecto en la vida real? Ja, 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 ja Maestro, te odio No es cierto Ja, ja, ja Bueno, ok Vamos a empezar Cambio de toma Ok, bueno, Marlencita Aquí va a tomar agua de la misma Y la va a poner en el tubito ¿Qué es lo que pasa? Este, este puede tener remanente Entonces, lo que nosotros vamos a hacer de inicio Y todo el mundo lo hace Es enjuagarlo Ahorita ya va a desechar esa agua Va a enjuagar Lo que sería la toma Y después Ya una vez enjuagado el tubito de ensayo Pues toma la pipeta Lo vuelve a llenar a los 5 mililitros Un poquito más Ahí está Entonces, bueno Tomando una vez los 5 mililitros Ahora sí pasamos de este lado Y para lo que sería este rango Que sería el amplio Se le pondrían de este titulante 4 gotas Eso sería para medir lo del pH Entonces, bueno Lo que vamos a hacer es agitarlo Y lo vamos a comparar con estos colores En el tipo de color que nos de Pues nosotros vamos a A comprobar qué tipo de pH tiene Bueno, aquí en este caso ya Ya está agitando Marlencita Y este Esto lo que pasa con esto Es que nosotros tenemos Un porcentaje de hidrógenos Está Yo más o menos lo calculo Bueno, afuera de la pantalla Lo veo entre 8 y 8.5 Más o menos Ya no llega tan Ya no sería tan oscuro Como para llegar al 9 Pero Está entre 8 y 8.5 Y bueno Pues esa sería la primera lectura Ahora nosotros Lo haríamos con este Vamos a corroborar ahora Con el electrónico Lo que hacemos es prenderlo Ya ahí está Le damos espacio Como para que se El juegue ahí Nada más con lo suyo Y bueno Ahora vamos a introducirlo Está leyendo lo Lo del aire Que realmente no tiene una lectura fija Aquí agitamos Lo mismo Para hacer un enjuague De lo que sería el lente Y aquí nos indica 8.2 Entonces Esta es una lectura Un poquito más exacta Vuelvo a decir Este movimiento Lo hago para Enjuagar Lo que sería El lente Bueno Ese es un led De hecho Se ve ahí Es un led Que hace Que hace Un puente Electrónico Y bueno Con esta parte Pues ellos Este Está titulado Como para que Tanto de arco Que se genera Pues es lo que te manda de lectura Pues en este caso Tenemos 8.2 Y ahora pues vamos a hacerlo Pero En el de agua dulce No vamos a dejar eso No vamos a dejar eso allí tantito Y vamos a continuar con lo del agua dulce Parlecita Pues obvio Va a ir a enjuagar Este lo de Lo de la marina Y ahora pues vamos Vamos a la de agua dulce Ok Igual Bueno Ya se fue Pueden enjuagarlo Dependiendo de apagarlo Y bueno Ahorita ya Me imagino que sí Sí Perfecto Ya está tomando la lectura Eso verde Que La otra vez me dijeron Que que era Que si era alga Efectivamente es alga Este Sufro mucho de esta parte Porque tenemos Eh El local está muy abierto Entonces bueno Siempre nos entra Espectro Pero bueno Con una limpiadita de vidrio Ya este Ya queda Y pues lo otro Pues lo va copiando ¿No? Pues aquí viene lo de la parte del regreso Y Ahora sí Vamos a pasar Al otro lado Y va a cambiar ahora de De rango Pero ahora En lugar de hacerlo Con el Amplio Ahora lo va a hacer con el corto Ahí está Y quitamos este Porque ya no nos va a servir Y pues aquí es bien fácil ¿No? Si me llego a confundir o algo Puedo decir que Este tiene 9 Aquí tiene 9 Y este 7.6 Aquí llega 7.6 Y la titulación Igual viene lo mismo Ok Igual la parte de la agitación Como tal Ok Y pues más o menos así Podríamos decir que está Como entre 7 Más o menos 7 Más o menos 7 Sí, porque bueno Este de acá Como este es 13 Es como que un comparativo Entonces bueno Este es 6.6 6.8 Pero no llega al azul Se mantiene como en 7 Más o menos Y ahora vamos a pasar La parte de lo electrónico Lo mismo Ahora vamos a ponerlo Este lado Vamos a enjuagarlo Vamos a dejarlo trabajar Vamos a dejarlo trabajar Hasta que no se pare Entonces podemos tener la La titulación Bueno, ya nada más sigo Enjuagándolo 7.7 7.6 7.5 7.5 Se para allí Pues ya entonces Ah, 7.4 Ahí sería Lo que nos estuviese indicando Si es importante dejarlo Ahí un Un tiempecito Para que El pH tenga Ah, miren Bajó todavía Yo pensé que ya se iba a quedar en 7.4 Bajó a 7.3 Y pues esto es por lo de Lo del remanente Como lo hacíamos, ¿no? Realmente pasarlo de agua Este, salada Que es muy poquitito Y tenerlo en el agua dulce Pues nada más para enjuagarlo No hay ningún problema Pues para mí Esta agua tiene 7.3 7.3 de De pH Como tal Entonces, bueno, pues Ahí está la forma Y el otro El otro Este, nos marcó Ah, perdón, me lo saqué Y se movió El otro pues nos marcó Rango de 7 Y este tiene 7.3 Entonces, bueno Eso es como lo que estamos midiendo ahorita Y Nada más en pH Vamos a hacer Todo, Marlecita Vamos a empezar a medirlo de nitritos y nitratos Vamos a meter Vamos a medirlo en la marina No hay ningún problema Ahí nos vamos a quedar Y Para rápido Para rápido Tenemos el método de titulación De lo que sería Permítanme tantito Vamos a entrar en la parte de acá atrás ¿Dónde está? Aquí está Permítanme tantito Aquí tenemos lo que la otra vez Oscar nos había enseñado Este es el reactivo Como tal Este sería Este Lo que sería la igual Bueno, este es Con lo que reacciona Esta sería la base Se pone Y siempre nos va a pintar Como de De color azul Entonces, si nosotros metemos Aquí están los mililitros Que podemos Debemos de meter Realmente es algo pequeño Le metemos esta base Nos va a pintar de color azul Si nos pinta de otro color Este Tendría que Tendríamos que meterle Estas Estas gotas Y hasta que pinte Hasta que haga el cambio de tono Entonces, ahí estarían indicándome Cuántas partes por millón Tendría lo que es el agua Pero pues vamos a hacerlo ahorita nosotros Rápido Después lo explicamos en otro video Vamos a irnos con lo del laboratorio Para los nitritos Nitratos El pH ya lo medimos Y para la parte del amoníaco Para ver igual Cómo está la pecera Mientras Vamos a hacerlo Aquí está Vamos a medir los TDS Pues con la electrónica Solamente este Este si lo puedo meter al agua O puedo meterlo directamente al garrafón Pero solamente mide para agua dulce No mide Ya me estoy prendiendo, perdón No mide en agua salada Entonces bueno Pues lo utilizaremos Aquí Ok, voy a cambiar Ok, y aquí nos da Punto Cero setenta y siete Bueno, más bien Sí, punto Cero setenta y siete partes por millón Entonces bueno Pues el agua está Está muy bien Ahora denme oportunidad Voy a sacar agua La voy a poner allí Y vamos a hacerlo En setenta y nueve Cero setenta y nueve Partes por millón Vamos a Este Dejarlo que se seque Y pues nosotros Vamos a hacer esta parte Pues ya Ya titulando Perfecto Aquí vamos a hacerlo Vamos a hacer las dos tomas Es la primera Sí, bueno Aquí Vamos a ponerle Son Son dos gotitas Del complemento seis Y vean Y vean Y vean como se pone El color moradito Ok Eso es lo que nosotros Queremos es que llegue Como un color azul Entonces bueno Vamos a empezar Aquí el rango me dice Que por cada gota Son cincuenta partes Por millón Arriba de las seis Ya hablando De catorce Gotas Estaríamos entre siete Más o menos Como setecientos partes Por millón Ya sería algo muy Muy dura Entonces bueno Vamos a empezar con Primera gota No pasa nada Dos No pasa nada Tres No pasa nada Cuatro Cinco Seis Quiero aclarar Que esta es agua De la llave de aquí De Tzayuca Siete Como que quiere Pero no Ocho Nueve De hecho se Va el cambio muy rápido Diez Miren Ya no se si lo notaron De ahí se fue el punto Estaba morado Y ahorita ya esta en color azul Fueron diez gotas Si de las diez gotas Aquí que nos hablan Que ya no tenemos Serían de Cinco Serían doscientos cincuenta partes por millón Tal vez estén quinientas Y van yéndonos a este De setecientas Por catorce gotas Pues es lo normal Esta agua Pues sería en quinientas Vamos a cortar Y ahora Lo vamos a hacer Pero con el Con el agua de garrafón Que nos trae Oscar Y vamos a hacer la última Pero ahora ya con el agua de aquí Vamos a este Ponerle lo que serían los diez mililitros Espero no pasarme Me la estoy aventando a la brava Vamos a ponerlo Vamos a ponerlo Para que esté parejito Ahí está Entonces lo que vamos a agregar Ya nada más en lo último Paso por el ruido de la camioneta Ya nada más para agregar lo último Pues serían las Dos gotas de titulación Como lo estábamos viendo Entonces este Si trae algo Debería de marcar morado Pero si está en azul Ahí está Si marca en azul Y no le estamos metiendo Perdón No le estamos metiendo gotas Ya para que nos genere la titulación Entonces esto quiere decir Que si tenemos Cero partes O sea si le colocamos cero partes Menores Esto es menor a cincuenta Este partes por millón Y menor a veinticinco Entonces estamos Estamos entre este y este Pues sería menor a veinticinco Eso es lo que estaríamos Mostrándoles Pues en este caso Oscar me dice Que esta agua Debe estar en once partes Más o menos once partes por millón Pero El El electrónico Nos marcó Setenta y siete partes Entonces Bueno Hay algo rarón Pero conforme a la titulación Pues no estamos metiendo nada Si Yo le quiero agregar esto O sea si nada Le agrego Nunca va a cambiar Porque ya está en color azul Entonces le agrego Una gotita O dos gotitas No va a cambiar O si le agrego Un chorrito completo Ya no sé cuántas gotitas sean No va a cambiar Entonces como esta Pues nos está marcando Que son Este pues inicialmente Nos puso de color azul La hacemos acá de nuevo Eh Desde el inicio Pues entonces serían Cero gotas Entonces estamos abajo Del rango de veinticinco partes Por millón Y pues bueno Eso sería Nada más Ya para lo del agua Y perdónenme Este Vamos a dejar Lo otro Vamos a dejar Vamos a traer Dejen y se los enseño de menos Ustedes ya lo conocen Ustedes ya lo conocen Ustedes ya lo conocen Aquí pues está rapidón Esos son para medir Lo que es el pH Ya lo medimos Pero pues bueno No importa Vamos este Creo que es el rojo ¿Dónde estás? ¿Dónde anda? ¿Dónde anda? Aquí está Ese era el rojo Bueno este es para medir el pH El cual pues vamos a utilizarla Un así de este De esto Aquí Estos son Sus contrapartes Y este va solo El nitito va solo El amoníaco tiene su complemento Y pues es aquí fácil ¿no? Agregamos 10 gotas 10 gotas 8 gotas 8 gotas Si nos queremos ahorrar todo lo del manual Y pues esta nada más vamos a Este A poner 5 gotas Este lo hacemos en el próximo video Este vamos a ponerle una Una doble Una Vamos a ponerla nada más en dos secciones Para que no nos aburra mucho Y este Estaba buscando A Juaco Creo que Y hay otros dos amigos más Que este Ibas Ya me mandaron un video Un favorzote comuníquense de nuevo conmigo Ya como les Le hicimos Porque Entre tantos chats Y tanto que me llegó en la semana Con respecto a lo de tanque Estoy honesto se perdió esa información Entonces si me la hacen llegar de nuevo Para subirlos Este Vamos a hablar con Vamos a hablar de reptiles Vamos a hablar con Cuatro Vamos a hablar de peces Y Del otro igual Son dos reptiles Entonces Disculpenme Este Así como lo estoy diciendo Pero Bueno Nos ponemos de acuerdo con ellos Y pues de inmediato Este Subimos sus videos Mientras Este muchas gracias Eh Y yo creo que me espero un ratito Vamos a hacer algo Eh En el video donde les diga Que onda este Póngame su nombre para saludos Ahí me lo ponen Y ya En el siguiente video Subo los saludos Y este Mientras este Pues dejamos como que estos Eh Los videos como que Pues nada más así Probablemente lo haga Lo hagamos una vez al mes Más o menos no Tal vez mes y medio Pero pues para que estemos interactuando Entre todos Leo todos los comentarios Hasta ahorita Me decían que pues no dejara de leer los comentarios La verdad es que pues Eh Si han sido más No les ha dejado de leer Entonces este Bueno Al final del día pues Es donde estoy Trotando de interactuar con Con todos Ah perdón Que creen que antes me Bueno nada más supo dos comentarios Así como que Este Con tirria No Pero ahorita Eh Que creen que me agradan los comentarios O como tuviese A ver permítame Deja ver si lo puedes hacer Con el teléfono de la tienda Es donde la mayoría me escribe Muchas gracias Aquí me llegaron mensajes en Insta Me llegaron mensajes de Igual de Whatsapp Eh Facebook como tal Y este Y todos los comentarios que me llegaron a Youtube Les agradezco mucho Hay unas personas Es que no lo alcanzo a ver Pero la verdad es que por si era Wolf Motors Eh Él hace Hace comentarios pero no son agresivos Realmente Fíjense Es la parte bonita Ya damos comentarios Pero en lugar de hacerlos Como con dolo O como que Este Nos duele algo y lo queremos expresar Eh Ahora los comentarios son Mira Este No pues este Este cotorro Es este Creo que es de Brasil Cotro de Brasil Y me empiezan a dar especificaciones La verdad es que agradezco mucho ese tipo de explicación ¿Por qué? Bueno El video no era como para Eh Eh Hablásemos tanto de especies Más bien era como para concientizarnos Y como estos animalitos están viviendo Mas si en cambio esa información se agradece ¿Por qué? Porque al otro Este Al otro video En un ratito más Tal vez nos Eh Hablamos de cotorritos Hablamos de loros Hablamos este Tal vez de otras cosas Porque esa información que nos están dando el día de hoy Mañanita Cuando nos tenga que hablar de pericos Otras cosas Vamos a utilizar esa información Y pues Ya saben que lo que nosotros buscamos siempre O estar Este Estar con nuestros amigos Pues es interactuar Para eh Para conocer más de todos ¿No? Y como les digo Pues nadie tiene la verdad absoluta No conocemos todo de todo O sea Eh Bueno perdón Y al final del día Pues lo único que necesitamos es Seguirnos Seguir estudiando Seguir cultivándonos Y pues que mejor Como con el apoyo de ustedes Entonces bueno Pues les agradezco mucho Ya me alargué de más Como siempre Y pues estamos Viéndonos en el siguiente video